Enfermería unida, la más agradecida, el pan que no se lucha, se come con vergüenza. ¡Ay, qué rico! El pan que no se lucha, se come con vergüenza. El pan que no se lucha, se come con vergüenza. ¡Ajítenlo! ¡La lucha es de valientes y no de los cobardes! ¡El pan que no se lucha, se come con vergüenza! ¡Ajítenlo! ¡En costa, sierra y selva! ¡Ajítenlo con todos los profesionales de la salud! ¡En costa, sierra y selva! ¡Ajítenlo con todos los trabajadores de la salud, médicos y enfermeras! ¿Qué es lo que tiene que pasar? Los médicos están escondidos frente a este petitorio, porque si bien es cierto, los médicos van a ser al 100% de corto trabajo salarial. ¡Ahora, ahora, ahora! ¿No hay mucha confiabilidad en lo que tiene la Presidenta? Lamentablemente no hay mucha confiabilidad, porque las palabras se lleven el viento. Queremos el decreto firmado, consagrado. Y nosotros es que nos haga llegar y que salga en un diario que no garantice la legalidad. O sea, todo pasa como se dice, papelito es lo que no se lucha. Papel es algo, papel es algo dentro de la administración pública y privada. Por lo tanto, esperamos el documento o la ley que sea firmada. ¿Cómo se ve alterada la atención a los pacientes en el hospital de Bola? La atención en el hospital de programa de guardia es normal, al 100%, pero frente a la desidia de las autoridades responsables de negociar hoy día, entonces nosotros estamos tomando las medidas muy radicales y una huelga independiente.